El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar instalando Trollstore sin computador en cualquier dispositivo que sea un iPhone, un iPad o un iPod, siempre y cuando se encuentre en alguna de las versiones de iOS que estás viendo ahora en pantalla. Si es que tú estás en alguna que sea superior, también hay una forma de estar consiguiendo Trollstore y es la que te muestro en este tutorial que se va a encontrar en la descripción de este video. Ahora, lo primero que tienes que realizar es estar ingresando allí en Safari a este enlace que te voy a dejar en la descripción. Está toda la guía para estar obteniendo Trollstore y allí en el punto número 1 aparece un enlace. Lo tienes que estar presionando y cuando aparezca este mensaje para estar instalando Troll Helper, lo vamos a presionar allí en instalar y ahora nos vamos a dirigir a nuestra pantalla de inicio y vamos a estar viendo todo el proceso de descarga de esta aplicación. Recuerda que esto va a depender de tu velocidad a internet, así que ahora simplemente hay que aguardar a que termine para que luego avance allí con la instalación y finalmente esto es lo que va a estar instalado en tu pantalla de inicio. No te vayas a preocupar, simplemente tienes que estar ingresando a ella y acá aparece la opción para estar instalando Trollstore, así que lo vamos a estar presionando. Nos va a aparecer este mensaje. Hay que simplemente aguardar allí a que finalice. Una vez que lo haga se va a hacer un resping, un inicio rápido. Y luego cuando volvamos acá a nuestra pantalla de inicio, ahí lo vamos a estar teniendo Trollstore listo para ser utilizado. Lo vamos a estar allí abriendo y automáticamente se va a empezar a instalar el edit, que es un complemento para que funcione bien esta herramienta. Y arriba a la derecha aparece el signo más, si es que lo estamos presionando. Hay dos formas para estar instalando las aplicaciones desde su archivo, el punto IPA o desde la URL, el enlace directo. Si es que venimos acá al del punto IPA, bueno, acá yo tengo ya una descargada. Simplemente la tengo que estar allí seleccionando y me pregunta qué quiero hacer con ella. Bueno, obviamente le voy a dar allí en instalar. Esto es un gestor de fuentes para estar manejando las tipografías que están instaladas allí en iOS. Ahora, para estar instalando una aplicación directamente de la URL, el enlace directo del punto IPA, lo que tienes que hacer simplemente es estar viniendo a tu navegador y una vez que tengas allí el enlace, simplemente tienes que dejar presionado sobre él. Le vamos a dar acá en copiar y luego podemos estar regresando a la aplicación de Trollstore. Le damos arriba en el signo más, le damos acá en instalar de la URL y acá tenemos que estarlo pegando. Y fíjate que tiene que estar apareciendo ya al final el punto IPA. Le damos acá en instalar y nos va a aparecer ahora que está descargando esta aplicación y luego aparece ahí la confirmación para estarla instalando o no en nuestro dispositivo. Y así de simple puedes estar obteniéndolas en tu equipo. Si es que deslizamos a la izquierda, podemos estar eliminando esta aplicación y si es que la tocamos, acá también aparece la opción para estarla desinstalando y acá también tenemos la opción para estarla abriendo. Así que si es que tocamos ahí, ya podemos estarla disfrutando sin ningún tipo de problema. Si quieres saber cómo se utiliza esta aplicación, te voy a estar dejando este tutorial para que veas cómo estar administrando los tipos de letras allí en iOS. Pues esta aplicación también te va a permitir estar cambiando el tipo de letra allí en la hora, en tu lock screen, en la pantalla de bloqueo. Y si quieres añadir los emojis de otras compañías, con este tutorial también te voy a estar mostrando cómo lo puedes estar consiguiendo con esta misma aplicación. Así que debes tener presente que ahora Control Store tú puedes estar instalando la cantidad de aplicaciones que tú quieras sin ningún tipo de restricción y no van a estar revocando, no van a caducar jamás. Ahora, si es que vamos a los ajustes abajo a la derecha y en los settings, esto es lo que vamos a estar viendo. La primera es la del RedStream para estar haciendo un reinicio rápido en nuestro dispositivo. Y si es que las aplicaciones que instalas Control Store no funcionan bien luego de haberlas instalado, tienes que estar tocando acá en el Rebuild Icon Caché. Luego ahí la firma se está realizando con el LED, tal como lo puedes ver, que dice que está allí instalado la versión 2.1.5. Si cuando tú lo vas a instalar aparece una versión más avanzada, es mejor para ti. Luego aparece allí la persistencia. Tenemos que acá estar escogiendo una aplicación que venga instalada por defecto en iOS, una que no hayas utilizado, así que vamos a estar ingresando allí. Yo la que comúnmente ocupo es la de los tips, la de los consejos de iOS, porque en realidad nunca estoy ingresando a ella, así que lo vamos a seleccionar. Y luego si es que seguimos bajando, acá aparecen otras opciones. La primera que aparece acá es el URL Chim Enabled, que es lo que quiere decir esto, que una vez que lo tengamos activado, cada vez que estemos en Safari o en otro navegador, y aparezca el enlace directo de una aplicación punto IPA, si es que lo tocamos, automáticamente lo va a estar abriendo allí Control Store. Así que acá tú puedes estar escogiendo que aplique este cambio luego, o que lo haga ahora mismo. Nos dice que si es que lo llegas a realizar, tienes que estar realizando allí el Rebuild Icon Cache, que es lo que veíamos recién, que es la segunda opción, que está más arriba y en los ajustes. En mi caso, yo lo voy a estar haciendo después simplemente. Y respecto a ahí el mensaje de confirmación cuando se va a instalar una aplicación, es lo que tenemos acá a continuación. Y tal como te lo aconseja el creador de esta herramienta, la opción siempre es la recomendada. Eso quiere decir que cuando vayas a instalar una aplicación, te va a preguntar, ¿la quieres instalar realmente? ¿O quieres que aparezca este mensaje de confirmación solamente cuando se están instalando las aplicaciones desde la URL, desde el enlace directo de cada una de las IPAs? ¿O que simplemente no aparezca este mensaje de confirmación, la instale y punto? Yo en mi caso sigo la recomendación del creador de esta herramienta, lo dejo allí en siempre. Y luego acá en el menú de avanzado, aparecen opciones para estar instalando las aplicaciones, y tal como aparece ahí configurado, son las opciones recomendadas por el creador de la herramienta para que todo esté funcionando allí sin ningún tipo de error. También tenemos acá la opción para estar desinstalando Trollstore. Si es que lo tocamos, nos va a dar dos opciones de desinstalación. La primera es la de quitar Trollstore, y al mismo tiempo estar desinstalando todas las aplicaciones que se hayan instalado con Trollstore. Y la segunda también es estar eliminando Trollstore, pero estar preservando, conservando las aplicaciones que se hayan instalado con Trollstore. Y luego lo que aparece acá abajo es la versión actual en la cual se encuentra Trollstore en el día en el cual se grabó este video. Ahí también aparece Lars Fruder, que es el desarrollador de esta herramienta, también conocido en Twitter como OPA334. El mismo nos aclara que esta herramienta de Trollstore no está creada con fines de piratería, así que úsala responsablemente, por favor. Y luego están todos los créditos de los que han contribuido de una u otra forma para la creación de Trollstore. Lo que sí debes saber es que Lars OPA334, el creador de Trollstore, lanza muchas actualizaciones de su herramienta, así que te recomiendo que le estés siguiendo en su cuenta de Twitter para estar al tanto de cuando éstas sean liberadas, y para que veas cómo estarlo consiguiendo sin la necesidad de un computador, te voy a estar mostrando en este video cómo actualizar Trollstore correctamente y que las aplicaciones sigan funcionando luego sin ningún tipo de problema. ¿Y cuáles otras aplicaciones se pueden estar instalando con Trollstore para estar modificando el aburrido iOS? Bueno, una vez que te suscribas y actives la campanita, te recomiendo que acá en mi canal vayas a la parte superior donde aparecen allí las listas y tienes que estar buscando la que tiene por título tutoriales. Entonces, una vez que la hayas encontrado, es la que tiene el ticket verde, ahí lo vas a estar encontrando. Aquí vas a hallar un montón de otros videos para que veas cómo estarle sacando el jugo a tu herramienta de Trollstore. Así que eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.